Bien gente, hoy les voy a hablar del supresor que nos mandó el canal Vamonos de Cacería, el que aquí está apareciendo su número. Bien, quiero hablarles de este silenciador y de la abrazadera que me mandaron. También tiene disponible O-rings de estos, con la foto que les sale aquí, más clara, que son más resistentes. Bueno, como pueden ver, aquí tiene un pedazo de cinta, y a veces cuando uno anda a cacería, bueno, a veces pasa el rifle, se menea, digo, se mueve. Miren, y a veces no regresa igual exactamente. Aunque traiga otra abrazadera aquí, entonces nos mandaron esta. Estaba montada, solo que ahorita la desmonté. Esta abrazadera y este supresor. Vamos a retirar este. Bien, ya, ya lo retiré, como pueden ver. Ahí se ve el cañón. Y este es el silenciador que trae de fábrica, miren. Un momento sucio. Y este es el que me mandaron. Aquí tengo un cartucho calibre 25. Como pueden ver, pasa. Y este pequeñito. Bueno. A ver. Ahí nomás queda. Miren. Igual, del otro lado. Yo tengo acá un cartucho calibre 22. Este sí se mete todo. Miren. Todo, 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 todo. Y pues este, como pueden ver, es más cortito, con agujeros más grandes. Y este tiene, digamos, más recámaras acá. Aquí igual les está apareciendo el nuevo silenciador que están fabricando, con recámaras más grandes. Y el que trae de fábrica, no es malo. Pero te ayuda muchísimo, miren. Aquí para que se den una idea. Aquí. Así cabe un cartucho. Este es un 556. Miren. No es mucha la diferencia. A ver, aquí tengo. Diabolos. A ver. Ya se metió. Ya se salió. Para que se den una idea de... Este es 555. Los hacen a medida. Ahí está. A ver, miren. Ahí notan la diferencia. Es en caso de que algún diablo no te agrupe, ¿verdad? No vaya a romperlo. Y en el que viene de fábrica... Miren. Aquí se va a caer. Ah, no se cae. A ver. No sé si lleguen a entrar dos, miren. De hecho, acá va hasta un 7.62. Literal. Un rifle calibre 30. Bueno, no he visto a Avengers. O Leviathan. Entonces, pues este... Sí, disminuye un poco el ruido, pero no tanto a diferencia de este. No tengo algo para medir los decibeles, sino... Con gusto hacíamos la prueba. Y en cuanto a la brasadera... Estaba así. ¿Lo puedes quitar esto? A ver. De hecho lleva cuatro, digo cinco tornillos. Vamos a ver si lo puedo meter. Es que es complicado. Ahí está, miren. A ver. No me pasen. Bueno, te puedes pasar a mí. Ahí quedó. Miren. Y ahora sería de poner estos tornillitos que llevan acá. Este es el que va abajo. Y estos van a los lados, miren. Esto. Cuatro. Hacen también a medida. No sé si ya lo dije. En caso de que no, aquí está saliendo nuevamente la foto. Ahí para que le den un ojo. Y también un video. Aquí, donde le tiro una abuelota. Y no se va. La mera verdad. Le pasaban a un lado de la cabeza. Y como si nada. No detectaba. Bueno, a lo mejor sí. Pero no era mucho ruido como para que se fuera volando, ¿verdad? Pero bueno, ahí están disponibles. Ya saben, pueden preguntar directamente al canal o al número que les apareció en pantalla. Y les vuelve a aparecer nuevamente aquí. Por la brasadera. Y los otros modelos. Igual, hace personalizado si quieren que... Si tienen algún canal, puede decir aquí el nombre. Los hace más grandes. Les hay que aclarar. Bueno, eso sería. Ah, antes de que me vaya. Hay que hablar de este riel. Que sirve para... Para si me gusta montar una lámpara. Miren. Igual. Miren. Ya casé con este silenciador. Y esta abrazadera. Y la mera verdad que sí es mucha la diferencia del ruido. Por ejemplo, aquí les está apareciendo la foto de un armadillo que le tiré a brella de un río. Ni yo escuché el tiro. Se escuchaba más lo del río y eso que era muy mínimo. Bueno, miren. Ahí para que monte alguna linterna, láser. Igual puede ir hacia arriba. Lásers pequeñitos que vayan en la parte de arriba. La abrazadera no específicamente la pueden poner aquí. Donde ustedes gusten. En mi caso yo lo pongo aquí. Y casi una chachalaca también. Igual les aparece la foto aquí en pantalla. La mera verdad que sí. El silenciador ayuda bastante. Y la abrazadera ayuda a mejorar la precisión. Ahí como dato curioso. O sea. Si van a tirar a más distancia. O quieren un grupo más cerrado. Te las recomiendo. Bueno, eso sería todo. De momento. Esperen. Futuros videos.